¿Qué es la oración? El sentido de lo cual necesitamos aprender más es esto en particular, y deberíamos tener la motivación de los discípulos que vinieron al Señor un día y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Necesitamos aprender cómo orar. Y si realmente no creemos en la oración, sin duda, esperamos que la oración funcione cuando llegan nuestros hijos. Pero lo que nos ocurre es que al empezar nuestra experiencia cristiana, surge un entusiasmo en cuanto al hecho de que podemos hablar con Dios. Y si no prestamos atención, nos dejamos atrapar por la obligación de hablar con Dios, nos sentimos como que debemos orar porque se supone que debemos orar. Luego eso pasa de la obligación a la responsabilidad. Después de todo, soy cristiano, estoy obligado a orar. Tengo la responsabilidad de orar. Debo orar. Luego puede que haya un tropiezo o dos en la vida. Nos tropezamos contra alguna pared en el camino o tenemos un problema. Pasamos de la obligación a la responsabilidad y de ahí a un sentido de necesidad. Dándonos cuenta de que no somos suficientes por nosotros mismos. Necesitamos ayuda de afuera. Así que contamos con la oración como fuente para obtener esa ayuda. Luego, conforme avanzamos en años y especialmente conforme crecemos en el Señor, empezamos a darnos cuenta de que la oración no es una obligación y no es algo facultativo. Si no aprendemos cómo orar, nos perderemos no sólo lo mejor de Dios para Dios, sino lo mejor de Dios para nosotros. La oración no es algo que hacemos simplemente porque Dios nos lo haya ordenado. Eso sería, por cierto, razón suficiente. Porque si queremos ser hijos de Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Pero estoy aprendiendo que la oración es un factor indispensable en el crecimiento de los cristianos en su esfuerzo por llegar a ser más semejantes a Cristo. Y francamente, mientras más aprendo al respecto, más me convenzo de que sin la oración somos simplemente gente que sigue direcciones equivocadas, viviendo en esta tierra sin sentido de misión y sin sentido de propósito. Hasta aquí hemos aprendido, respecto a la oración, que cuando oramos, oramos a nuestro Padre que está en los cielos. Él es el Dios majestuoso que también es nuestro Padre. Abba Padre, aprendimos. Luego aprendimos que lo primero que tenemos que hacer al entrar en la presencia de Dios es dirigirnos a Él con alabanza. Ahora, santificado sea tu nombre. Si no alabamos a Dios, perdemos el sentido de quién es aquel a quien oramos. La alabanza eleva en nuestro corazón y espíritu la presencia de un Dios majestuoso que no sólo puede oír nuestras oraciones, sino que cuando las oye, puede hacer algo respecto a nuestras peticiones. Ahora, pasamos a las peticiones en sí. Aquí en el versículo 10, el Señor enseñó a sus discípulos a orar. Cuando oren, les dijo, oren de esta manera. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como es hecha en el cielo. He titulado a este estudio, Orando nuestras prioridades. Debo decirles que aprender a orar nuestras prioridades, aprender a cómo orar según las prioridades de Dios en mi vida, ha sido una de las cosas más emocionantes que Dios me ha enseñado en mi andar con Él. Ha reducido los niveles de fatiga, frustración y fracaso en mi vida cristiana. Me ha ayudado a comprender que puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer mi voluntad. Y puedo taparme las orejas con mis dedos y canturrear, mientras Dios tiene un plan para mí. O puedo hacer la voluntad de Dios y al hacerla, encontrar emoción y aventura y todas las bendiciones que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué nosotros, siendo gente pensante, escogemos nuestra propia voluntad minúscula, torcida y miope? ¿Por qué escogemos eso, cuando podemos tener la voluntad del Padre que está en los cielos, operando en nuestras vidas y todo lo que ella conlleva? Lo hacemos, porque el enemigo nos ha seducido para que pensemos que podemos resolver las cosas mejor por nosotros mismos, y que no queremos ninguna interferencia externa. Así que Jesús les dijo a sus discípulos, Cuando oren, así es como deben orar. Oren de esta manera. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como es hecha en el cielo. ¿Qué quiso decir? En primer lugar, quiso decir que debemos orar nuestras prioridades en relación al reino de Cristo sobre toda la tierra. Venga tu reino. Así es como debemos orar. Ese es un concepto bíblico muy familiar. Es más, es una de las primeras frases en los evangelios. En el libro de Marcos, Jesús enseñaba respecto al reino de Dios y dice lo siguiente. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. También fue una de las últimas expresiones de nuestro Señor en esta tierra, dijo, El evangelio del reino será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Es una de las últimas cosas que nuestro Señor hizo antes de morir en la cruz. Admitió en el reino, en el paraíso, a una lechor arrepentido. ¿Lo recuerdan? Así que, ¿qué quiere decir orar, venga tu reino? Bueno, en primer lugar, quiere decir algo acerca del reino de Dios que está en nosotros. Algunos dicen que el reino no es para hoy, que es para el futuro, que el reino de Dios todavía no es. Lo único que uno tiene que hacer es observar al mundo y darse cuenta de que alguien diferente de Dios está controlando todas las cosas en esta tierra. Dios puede estar a cargo en forma global, pero ha permitido que algún otro intervenga. Y lo sabemos, al observar lo que ocurre en el mundo de hoy, sabemos que si la voluntad perfecta de Dios estuviera realizándose en este mundo, las cosas serían muy diferentes de lo que son. Así que, ¿cómo nos afecta a cualquiera de nosotros el reino de Dios en la actualidad? La Biblia dice que el reino de Dios está en ustedes. Si usted es cristiano, ya tiene el reino de Dios en usted, el rey ha venido a vivir en su corazón. En Lucas 17, 21, Jesucristo dice, el reino de Dios está entre vosotros. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, hay un maravilloso pasaje, breve, que expresa esto. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En otras palabras, el reino de Dios, en cierto sentido, está en usted. Así que cuando usted ora, venga a tu reino, está orando algo internamente. Dice, Dios, tú eres el rey, vives en mi corazón. Quiero que los principios de tu reino y los propósitos de tu reino se apliquen a mí, conforme reinas en mí. Tal vez el reino manifiesto visible todavía no esté aquí en la tierra, pero puede haber un pequeño toque del reino dentro de mí al andar contigo, al hablar contigo y al vivir para ti día a día. Somos hombres y mujeres del reino. Dios nos ha llamado a vivir hoy como si el rey estuviera ya en residencia en esta tierra porque reside en nuestros corazones, así que quiere ser soberano sobre nosotros. En un sentido, al orar, venga a tu reino, hablamos del reino que está en nosotros. Hay otra manera en que se cumple esta oración familiar. Me gusta llamar a esto, el reino que está a nuestro alrededor. No sólo el reino que está en nosotros, sino que hay un ligero toque del reino a nuestro alrededor. Por eso, me encanta la iglesia. No creo, ni por un momento, que la iglesia sea el reino de Dios. La iglesia tal vez sea una representación o la manifestación o un pequeño bocado de prueba, un ligero toque del reino de Dios. Pero les digo, hay mucho más del reino de Dios aquí adentro que allá afuera. Cuando el pueblo de Dios se congrega, el reino de Dios, en cierto sentido, se manifiesta de esa manera. Es nuestra oportunidad para expresar los principios del reino en medio de un mundo decadente y moribundo. Si ha existido un tiempo en el que debemos estar viviendo como pueblo del reino, ese día es hoy. La decadente situación en que se halla nuestras naciones nos tiene en el punto en que en realidad no importaría cuál candidato ganara, sólo quiero que esto se acabe. ¿No se alegra usted de que hay un reino más allá del presente? No es alentador saber que a pesar del hecho de que debemos ser buenos ciudadanos y que debemos sujetarnos a la autoridad y que debemos ser hombres y mujeres que votamos de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia, es increíble saber que a pesar de lo que pueda ocurrir, Dios no ha abdicado. No, tampoco se ha echado a dormir. Su reino sigue vivo y activo y manifestándose en las vidas de su pueblo aquí, en esta tierra. Hay un reino alrededor nuestro. Hay otra manera en que este asunto del reino funciona. Hay un reino que está ante nosotros. Pudiera decirlo con toda elocuencia porque me encanta la profecía. Sé que la Biblia enseña que hay cierto conjunto de cosas que van a suceder. Viene un día, tal vez muy pronto, cuando se toque la trompeta. El Señor descienda y todos los que han puesto su confianza en el Señor serán arrebatados para estar con Él. Inmediatamente después de eso, según el libro de Mateo, habrá un periodo de gran tribulación tal como el mundo jamás ha conocido antes y que durará en esta tierra como por siete años. La Biblia dice que al final de ese periodo de siete años Jesús va a regresar del cielo con sus santos y sus ángeles y que va a establecer su reino en esta tierra por mil años. Se le llama el milenio. Se le llama el reino. Ese reino vendrá un día. A mi juicio, Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos que era legítimo orar, Oh Dios, venga a tu reino. Me entusiasma la venida del reino porque siete años antes de que eso ocurra, voy a estar con el Señor. Así que es legítimo orar que venga el reino futuro. ¿Cómo será cuando el rey gobierne sobre esta tierra? Eso afectará todo. Es más, el Antiguo Testamento lo dice de esta manera. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación y se adiestrarán más para la guerra. Tomarán todo lo que es militar y lo convertirán en agrícola. Otra vez, tomarán sus lanzas y las convertirán en hoces. El león y el lobo yacerán con las ovejas. Todo el reino animal será cambiado. Un niño los pastoreará, dice la Escritura, dirigiendo las bestias salvajes. ¿Cómo va esto a ocurrir? Va a suceder cuando venga el rey, cuando el rey mismo venga y tome residencia en esta tierra. Jesús dijo que es legítimo y correcto que los que somos creyentes, al orar, oremos. Señor, que venga tu reino a mi interior. Que el rey gobierne en mi vida. Que tu reino venga a mi alrededor. Que vengan los principios del reino a la iglesia y al mundo, en donde el pueblo de Dios está manifestando tu presencia. Que venga ese reino. Pero sobre todo, Señor, existe un día cuando todo va a ser enderezado y el rey mismo vendrá. Señor, apresura el día de tu venida. Los predicadores de otros días que enseñaban la Biblia en los días de los puritanos, antes de retirarse por la noche, se iban a una ventana, miraban hacia arriba y decían, tal vez esta noche, Señor, tal vez esta noche. Al levantarse por la mañana, se dirigían a la misma ventana, miraban hacia el firmamento y decían, tal vez hoy, Señor, tal vez hoy. Y esperaban y anhelaban la venida del Señor, la venida de su reino a esta tierra. Francis Haverhill ha compuesto muchos himnos maravillosos que constan en muchos himnarios. Uno de sus himnos poco conocidos dice, Oh, el gozo de verte reinar a ti, mi amado Señor, toda lengua confesando tu nombre, adoración, honor, gloria y bendición, traer a ti con un solo sentir, a ti, mi maestro y mi amigo, vindicado y entronizado hasta lo último de la tierra, glorificado, adorado y dueño. Tan pronto como empezamos a orar, venga tu reino a mí, alrededor de mí y ante mí, hemos orado lo que el Señor quiere que oremos. Nosotros nos envolvemos tanto en nuestras listas de compras, que rara vez oramos, santificado sea tu nombre. Ahora, Señor, venga tu reino, que tu reino venga a mí, que yo sea un hijo del reino, que tu reino venga a mi alrededor, conforme tus principios son puestos en práctica, y que al final y completamente venga tu reino. Si alguna vez usted empieza a elevar esta oración, prepárese para la batalla. Como ve usted, hay dos reinos, y al reino que está en operación ahora mismo, no le gusta para nada el reino que vendrá. Al reino del enemigo no le gusta el reino del Señor, por eso es que se nos dice que el reino de Dios no es de este mundo. Su reino se manifiesta en este mundo, pero no es de este mundo. Satanás es quien domina en todas estas cosas por ahora. Es el príncipe de la potestad del aire. Dios le ha dado permiso para que por un tiempo haga de las suyas. Está encadenado, pero es una cadena muy larga, lo suficientemente larga como para que pueda tocarlo a usted y a mí. Uno de estos días va a ser puesto de lado y el Rey Jesús va a reinar. Cuando usted empiece a aplicar en su vida los principios del reino, usted llamará la atención de quien está gobernándolo todo por ahora, y no le va a gustar. A Satanás no le gusta cuando usted aplica a su vida lo que dice Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Empiece a vivir como hijo del reino y tendrá algunas luchas. Cuando usted empiece a tratar de vivir como si el Rey en realidad estuviera residiendo en su corazón y gobernando todas las cosas a su alrededor y a la larga tomando el control de todo, cuando usted vive de esta manera va a tener algunos momentos muy interesantes. Escuche de nuevo la promesa, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando usted sirve como hijo del Rey, Él lo cuidará, Él suplirá sus necesidades. Hay otra parte de esta oración que no queremos pasar por alto. Me encanta enseñar las cosas teológicas de la Biblia. Uno puede ser subjetivo respecto a ellas, puede tratarlas a distancia. Hablemos del reino de Dios. ¿No es ese un maravilloso debate teológico? Decidamos lo que creemos al respecto, pero el Señor dice, no, eso no es suficiente. No puedes simplemente orar, venga tu reino. Tienes que añadir a eso, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La primera oración es orar según las prioridades del reino de Cristo. La segunda oración es, orar según las prioridades del reinado de Cristo. Es una oración muy personal. Ha llegado usted al punto en que podría decir, amado Señor, hágase tu voluntad en mi vida exactamente como es hecha en el cielo. Esa es una lucha. Muchas personas que conozco se han criado en la iglesia como yo, y no quieren orar. Hágase tu voluntad, porque tienen miedo de que la voluntad de Dios pudiera significar ir al África, a la India, a China, o a cualquier otra parte como misioneros, en total pobreza, en donde nunca más volverán a ver a sus amigos que dejen aquí. Así que, no me pida que ore, hágase tu voluntad, porque tan pronto como diga Dios, puedes hacer lo que quieras hacer conmigo, va a arrastrarme al peor lugar del mundo, donde para empezar, yo nunca quisiera ir. Un momento, ¿es Dios esta clase de padre? ¿Piensa usted que Dios está en el cielo simplemente esperando que nosotros le digamos que sí, para poder hacer con nosotros cosas que no sean totalmente desagradables? No lo creo. Pero esa es una de las mentiras que han sido perpetuadas en la iglesia, que si pedimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos embarcamos en un desagradable viaje. Richard Baxter, gran pensador y gran escritor puritano, escribió un libro que es muy famoso en la historia del cristianismo. El título en inglés se traduce El eterno descanso de los santos. Solían describir a este escritor como el hombre que predicaba como moribundo a moribundos porque nunca estaba seguro de que podría volver a predicar otra vez. Solía escribir estas palabras en dondequiera que se le pedía poner su autógrafo. Señor, lo que tú quieras, en donde tú quieras, y cuando quieras. En esa expresión decía, Señor, sea lo que sea que quieras, en donde quiera que lo quieras, y cuando sea que lo quieras, eso es lo que yo quiero. ¿Oramos así nosotros? Así es como debemos orar por el gobierno de Cristo en nuestras vidas todos los días. Yo he tratado de hacerlo a mi manera, al igual que muchos de ustedes. Me concentro intensamente en lo que quiero hacer. Soy orientado a las tareas y quiero que las cosas se hagan. Y es fácil ponerse en marcha todos los días. Tal vez hacemos una lista la noche anterior a fin de que nuestra mente empiece a trabajar mientras dormimos. No sé si eso sea cierto. Tal vez las cosas que tiene que hacer mañana lo tengan despierto por la noche. Al día siguiente, se levanta con una lista de cosas que hacer y se lanza de lleno al día para hacer lo que puso en la lista. A veces, ni siquiera se preocupa por orar. El Señor tal vez quiera ajustar su lista. Tal vez quiera mover algunas cosas de la cabeza de la lista al medio de ella y algunas cosas que se hallan al final para ponerlas a la cabeza. Porque, como ve usted, nosotros somos finitos en nuestro pensamiento y a menudo las cosas que pensamos que son menos importantes son realmente las más importantes. ¿Qué maravilloso y libertador es aprender cómo orar nuestras prioridades ante el Señor y dejarle a Él la libertad de hacer lo que quiera en su vida? Algunos tenemos nuestras prioridades completamente trastornadas. ¿Cómo ocurrió esto? Dios no lo hizo. Se hallan en esa condición debido a que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera sin ni siquiera consultar con el Rey. Él quiere ayudarle a hacer lo que usted necesita hacer, pero usted quiere hacer lo que usted piensa que debe hacer y así se dedica a sus propias prioridades y de repente se pone a mirar las cosas y se pregunta ¿Cómo ocurrió todo esto? Las cosas se ponen así porque nos olvidamos que hay alguien que conoce todo el futuro y el pasado y el presente y quiere ayudarnos a llevar nuestras vidas por este mundo como hijos del reino. Si tan solo nos acercamos a Él y le dijéramos hágase tu voluntad, Señor en mi vida. Empecé una iglesia en Fort Wayne, Indiana. Me concentré. Vaya que me concentré. No me concentré necesariamente en lograr éxito espiritual. Lo único que quería era no llegar a fracasar miserablemente. Todo el mundo sabía que yo estaba ahí. Todo el mundo sabía que Jeremiah se había ido a Fort Wayne para empezar una iglesia. Empecé a ir todas las noches y cada día, sábados y domingos, en la tarde, por la noche, trabajaba todo el tiempo. Estaba haciendo la obra de Dios. ¿Qué podría ser mejor que eso? Para entonces, Dana y yo teníamos dos hijos. Teníamos a Jen, que nos había llegado a nuestras vidas. Y teníamos a David, que tenía apenas 13 meses menos que ella. Eran nenes de brazos. Dana se quedaba en casa con los dos pequeños. Yo estaba afuera, en mi caballo blanco, golpeando puertas, ganando gente para Cristo y levantando una iglesia. Solía llegar a casa y Dana me decía, ¿Vas a salir de nuevo esta noche? Quería decir, mujer, nunca lo dije, pero quería decirle, soy el hombre de Dios en este lugar. Si no lo hago, nadie lo va a hacer. Así que iba y llamaba a las puertas y regresaba a casa y veía la mirada dolida en la cara de mi esposa. La había dejado y no le había dedicado tiempo. Le había faltado también a mi propia pequeña, en términos de no pasar tiempo con ella. Pensé que hacía la voluntad de Dios, pero en realidad no la hacía. Hacía la voluntad de David. Trataba de hacer esto ni siquiera necesariamente por las razones debidas. Simplemente no quería fracasar. Un día, Dana me pidió que me sentara en la cocina y me dijo, cariño, solo quiero decirte que nunca más voy a volver a preguntarte si vas a salir otra vez esta noche. He estado pensando en todo esto y llorando al respecto. Me dijo, tú eres el sacerdote en esta familia, tú eres el líder en esta familia y un día vas a tener que comparecer ante Dios y dar cuenta de tu sacerdocio en nuestra familia, cómo nos has dirigido y nos has guiado. Si piensas que la manera en que Dios quiere que hagas eso es saliendo a todo tiempo, entonces no voy a discutir contigo. Todo está en tus manos ahora. Es tu responsabilidad. Dio en el blanco. Ese fue el momento decisivo en mi vida. De súbito me di cuenta de que no hay conflictos en la voluntad de Dios. Dios no llama a alguien a que sea padre y luego llama al mismo individuo para que sea pastor y que tenga dos cosas, una tan opuesta a la otra como para no poder tener ambas. Empecé a esforzarme porque Dios me ayudara a volver a poner en orden mis prioridades. Ahora estoy ante ustedes con un nido vacío, mirando hacia atrás. aquel día en los primeros tiempos de mi vida de familia agradeciendo a Dios por haber aprendido cómo orar. Hágase tu voluntad respecto a mis prioridades. Esto es lo que son. Son claros como el cristal para mí. Las oro como parte de mi vida de oración. En primer lugar soy una persona y tengo una responsabilidad ante Dios. Luego soy un cónyuge y tengo una responsabilidad hacia mi esposa. Después soy padre y tengo una responsabilidad hacia mis hijos. Luego soy pastor y tengo una responsabilidad hacia ustedes. No quiero que ustedes se enfaden conmigo pero ustedes son mi cuarta prioridad. Cualquier pastor cuya iglesia no se halla en cuarto lugar ya está en problemas. Dios tiene que ser primero la esposa en segundo lugar los hijos tienen que estar en tercer lugar. A veces tengo que hacer cosas con mi familia para así no hacer en la iglesia algunas cosas que me gustaría hacer. Pero jamás lo he lamentado. Me encanta esto de acudir todos los días al Señor y decirle hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Ahora Señor permíteme revisar mis prioridades necesito trabajar en mi relación contigo. Estas son algunas cosas que me has estado diciendo que debo atender. Ayúdame a atenderlas ayúdame para que esta prioridad tenga mejor enfoque del que tiene. Señor te pido por Dana ella es mi segunda prioridad ayúdame a amarla ministrarle y ser un buen esposo para ella sin descuidarla. luego Señor aquí están mis hijos aquí está Jan David Jennifer Daniel te pido por ellos. Oro mis prioridades Señor ayúdame para que esas prioridades se reflejen en mi vida hoy. Luego oro por la iglesia y por los ministerios y todo lo que Dios me ha dado para hacer nunca he sentido que las cosas del ministerio sufran un cortocircuito o que queden descuidadas porque fluyen de un hombre que anda con Dios y anda con su esposa y ministra a sus hijos entonces tiene el gozo de ministrar en el reino de Dios. ¡Qué privilegio! Algunos de ustedes hombres que trabajan en oficinas y algunas de ustedes damas lo saben pueden tener un conjunto de prioridades pero todas serán sometidas a prueba todos los días cada vez que usted procura aplicarlas se verá bajo ataque. Tengo una historia favorita en nuestro edificio de administración aquí en nuestro plantel mi oficina se halla en el segundo piso y hay una recepcionista en el primer piso cuando la gente viene a verme primero hablan con ella luego llaman a mi secretaria y le informan que han llegado un día alrededor de las tres de la tarde yo estaba a punto de salir cuando entró una llamada era un hombre que estaba en graves problemas ya ni recuerdo de qué se trataba pero era algo de problemas de familia estaba totalmente frenético y dijo tengo que ver al pastor Jeremiah al momento mi secretaria se quedó mirándome le dije no puedo recibirlo tengo que estar en Claremont en quince minutos mi hijo David tenía un partido de baloncesto y yo estaba en camino no me pierdo los partidos de baloncesto no me pierdo los partidos de fútbol no me pierdo ninguno de los partidos en que participan mis hijos si humanamente puedo estar ahí la secretaria me preguntó ¿qué le digo? le dije Glenda hay otros cinco pastores aquí dile que hable con alguno de ellos por la respuesta de ella pude deducir que al hombre no le agradó nada le dije Glenda esto está en tus manos ve que puedes hacer yo me voy al partido me metí al ascensor y bajé tenía que atravesar el vestíbulo este tipo era un sujeto decidido estoy seguro que el señor ha trabajado en su espíritu desde entonces pero ese día en particular se me acercó se plantó frente a mí y me dijo ¿a dónde se va? le dije me voy a Claremont para ver a mi hijo jugar baloncesto perdió los estribos me dijo ¿que usted qué? ¿que va a dónde? aquí está mi familia destrozándose y usted se va a ver un juego de pelota en realidad nunca lo había pensado mucho pero esto fue lo que le dije señor hay cinco hombres arriba que pueden ayudarle a usted pero mi hijo tiene solo un papá y yo me voy así de severos tenemos que ser a veces respecto a nuestras prioridades según la voluntad de Dios usted sabe lo difícil que es cuando se halla en situaciones en las que otras personas controlan sus prioridades y no Dios y ni siquiera usted mismo uno se siente completamente impotente y sin esperanza al verse atrapado en situaciones en las que sus prioridades se han perdido debido a que otras personas se han apoderado de su vida y sé que a Dios no le gusta eso Dios quiere controlar su vida mis prioridades tienen que ser Dios primero Dana segundo mis hijos tercero y todo lo demás después de eso no siempre lo logro caigo como cualquier otro pero que gozo es acudir a Dios todos los días como parte de mi oración aprendí esto del Padre Nuestro al decir Señor venga a tu reino hágase tu voluntad ¿cuál es tu voluntad? tú eres primero no estás en segundo lugar después de nadie Dios me dio una esposa para amar y honrar y apreciar me dio hijos para que sea su padre me llamó a ser pastor en ese orden por la gracia de Dios con todo lo que soy y tengo Señor ayúdame este día para que tu voluntad se manifieste en mi vida tengo que persistir en orar todos los días oro respecto a estas prioridades debido a que Dios quiera oírlas yo quiero oírlas para no olvidarlas hágase tu voluntad eso es parte de orar oigo que la gente me dice todo el tiempo que la oración cambia a Dios la oración no cambia a Dios Dios es inmutable incambiable Dios no cambia la oración nos cambia a nosotros cuando oramos nos colocamos en la misma sintonía que Dios conforme oramos cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios poco a poco oramos en su nombre y conforme a su voluntad Dios toma todas las cosas que están fuera de sincronía en mi vida y mediante mi oración las pone precisamente bajo su mano y las sincroniza de modo que pueda lanzar un gran suspiro y decir así así es como debe ser hágase tu voluntad en la tierra luego dice hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra así que quiero preguntarles ¿cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? ¿cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios? oye señor sé que eso es importante pero prefiero hacerlo mañana señor sé que quieres que Miguel lo haga pero pienso que será mejor si Gabriel lo hace ¿por qué no le pides a Gabriel que lo haga? ¿cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios? la hacen de inmediato la hacen sin reservas la hacen incondicionalmente la hacen gozosamente y la hacen como si les hubiera ordenado el poder más grande del mundo a quien ellos jamás violarían cuando él habla ellos responden hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ¿qué pasaría en nuestras vidas si respondiéramos a la voluntad de Dios como los ángeles del cielo responden a la voluntad de Dios? cuando usted finalmente sabe lo que Dios quiere ¿por qué no se ahorra usted mismo mucha ansiedad y lo hace sabiendo que de todas maneras nunca logrará ganar la discusión? ¿por qué no dice simplemente está bien señor no lo comprendo ni tiene mucho sentido a mi modo de ver ni puedo figurármelo pero si esto es tu voluntad voy a hacerlo y luego me lo explicarás no quiero salirme de sincronía contigo esto es parte de nuestra oración ¿porá usted de esta manera? Dios me ha estado enseñando más y más cómo orar de esta manera no se trata de una lección sólo sobre prioridades es una lección sobre la oración cuando me acerco a Dios todos los días y le digo Padre mío que estás en el cielo santificado sea tu nombre te alabo ahora Señor tengo un día por delante y me parece un camino sin mapa quiero orar venga tu reino a mi alrededor y en mi corazón espero el día cuando tu reino realmente venga ahora Señor que tu voluntad se haga en mi vida como persona como esposo como padre como pastor en mi profesión cualquiera que sea que se haga tu voluntad en mi vida ayúdame a vivir hoy de esa manera ¿qué ocurre cuando usted hace esto? es increíble lo que ocurre allá en 1872 Dwight L. Moody fundador del Instituto Bíblico Moody y los Ministerios Moody estaba sentado en un montón de heno en Irlanda no era nativo de ahí pero se hallaba ahí en ese tiempo había oído a un hombre llamado Henry Barley predicar en una capilla improvisada Henry Barley dijo esto el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con y por medio de un hombre que esté plena y totalmente consagrado a él Moody dijo que algo se encendió en su corazón ese día cinco y medio años más tarde se hallaba sentado en el tabernáculo de Spurgeon en Londres muy arriba en la galería y las palabras de Henry Barley volvieron a su memoria de nuevo pensó con un hombre por un hombre por medio de un hombre totalmente consagrado a Dios Dwight L. Moody en esa gradería en el tabernáculo de Spurgeon inclinó su frente y dijo señor si ha habido alguna vez un hombre que se consagraría a ti de esta manera aquí estoy salió de ese lugar para literalmente incendiar el mundo ¿ha pensado usted alguna vez en lo que Dios podría hacer si usted estuviera total plena completamente sin reserva e inmediatamente disponible para hacer lo que sea que le pida que haga? a veces cuando reflexionamos en esto tal vez digamos pues bien pastor Jeremiah he estado tratando de hacer eso no me parece que Dios esté haciendo algo no parece que Dios siquiera oiga mis oraciones ¿sabe usted que el rey no siempre le da a sus súbditos todos los detalles de lo que planea hacer? si eso es verdad entre el presidente y el pueblo ciertamente lo es respecto al rey celestial y sus súbditos Dios siempre está planeando algo usted tiene que confiar en él tiene que creer que si le da la prioridad en su vida se encargará de lo que sea que le haya encargado hacer de acuerdo a su voluntad Roger Sims acababa de dejar la carrera militar y no veía el momento de quitarse de una vez por todas el uniforme se hallaba camino a casa viajando alzando su dedo por el camino su pesado moral hacía más tediosa la caminata alzando el dedo para hacerle señas a un automóvil que se acercaba perdió toda esperanza cuando vio que se trataba de un reluciente auto nuevo y costoso difícilmente el tipo de vehículo que se detendría para darle un aventón a alguien que estaba pidiendo que lo llevaran pero para su sorpresa el automóvil se detuvo y se abrió la puerta del pasajero corrió hacia el vehículo puso su moral en el asiento trasero y se desvisó en el asiento delantero tapizado en cuero fue recibido con una amistosa sonrisa de un bien presentado anciano con distinguidas canas y bronceado profundo hola hijo estás de licencia de regreso a casa acabo de ser dado de baja del ejército voy a casa por primera vez en varios años bien tiene suerte si vas para Chicago le dijo el hombre no voy tan lejos dijo Roger pero mi casa se encuentra en el camino vive usted ahí señor Hannover sí tengo una empresa ahí con esas se pusieron en camino después de contarse mutuamente varias anécdotas de sus vidas y de hablar de todo lo que había bajo el sol Roger quien era cristiano sintió una fuerte dirección de Dios de hablarle al hombre en cuanto a Cristo hablarle del evangelio a un hombre de negocios mayor rico que tenía todo lo que jamás podría querer fue un proceso que daba miedo especialmente cuando uno se da cuenta de que si al hombre no le gusta el asunto uno podría volver andar a pie Roger lo postergó por un tiempo pero finalmente al acercarse a su punto de destino se dio cuenta de que era cuestión de ahora o nunca señor Hannover empezó Roger me gustaría hablarle de algo muy importante con esas procedió a explicarle el camino de salvación cuando terminó le preguntó a Hannover si le gustaría recibir a Jesucristo como su salvador para asombro de Roger el enorme automóvil se detuvo a un lado de la carretera Roger pensó por un momento que el señor Hannover estaba a punto de echarle a la calle entonces ocurrió algo maravilloso el hombre de negocios inclinó su frente contra el volante y empezó a llorar afirmando que en verdad quería recibir a Cristo en su corazón le agradeció a Roger por haberle hablado diciendo que era lo mejor que jamás le había ocurrido más adelante dejó a Roger en su casa y siguió su camino hacia Chicago pasaron cinco años y Roger Sims se casó tuvo un hijo y empezó su propio negocio un día mientras empacaba para realizar un viaje a Chicago encontró de nuevo la tarjeta de presentación personal impresa con letras doradas que el señor Hannover le había dado aquel día en su carro cuando llegó a Chicago buscó la dirección de las empresas Hannover y se enteró de que se hallaban en el centro de la ciudad en un edificio alto muy importante la recepcionista le dijo que sería imposible ver al señor Hannover pero que si se trataba de un viejo amigo podría ver a la señora Hannover un poco desalentado fue conducido a una oficina lujosamente amueblada donde se hallaba sentada detrás de un escritorio de una mujer de como 50 años de edad la mujer le extendió la mano conocía usted a mi esposo le preguntó luego Roger le explicó cómo el señor Hannover había tenido la gran amabilidad de llevarlo en su automóvil cinco años atrás una mirada de interés asomó en la cara de la señora me puede decir qué fecha fue esa le preguntó a la señora Hannover por supuesto le dijo Roger fue el 7 de mayo hace cinco años el día en que fui dado de baja del ejército la mayoría de personas no se olvidan de esa fecha ella dijo hubo algo especial que ocurrió mientras viajaban algo fuera de lo usual Roger titubeó debería mencionarle que le había dado su testimonio habría sido eso motivo de contención entre los esposos tal vez se separaron por eso pensó pero de nuevo sintió que el señor le animaba a decir la verdad señora Hannover su esposo recibió al señor en su corazón ese día le expliqué el evangelio él se detuvo al borde de la carretera y lloró luego decidió elevar una oración de salvación de súbito la señora Hannover se echó a llorar incontrolablemente después de varios minutos recuperó la compostura y le explicó lo que había ocurrido dijo yo crecí en un hogar cristiano mi esposo no y yo había orado por la salvación de mi esposo por muchos años creía que Dios lo salvaría pero poco después de dejarlo a usted ese 7 de mayo falleció en un terrible choque de frente nunca llegó a casa y yo pensaba que Dios no había cumplido su promesa dejé de vivir por el señor hace 5 años porque le echaba la culpa de no haber cumplido su palabra puedo identificarme con la señora Hannover y tal vez usted también es fácil para nosotros hablar de orar la voluntad de Dios y algunos de ustedes han estado orando eso por largo tiempo señor hágase tu voluntad en la vida de mi esposo de mis hijos en mi negocio en mi familia a veces cuando usted ora así parece como que nada ocurre y que no hay respuesta a veces es cuestión simplemente de esperar y esperar uno se pregunta si Dios ha oído siquiera la oración pero basado en la autoridad de la palabra de Dios le digo que si usted ora en obediencia a la palabra de Dios conforme a su voluntad y ora que se haga su voluntad en su vida así como es hecha en el cielo Dios le oye Dios está más que dispuesto para oír no se desanime no se dé por vencido simplemente porque usted no puede ver lo que él está haciendo no quiere decir que él no esté haciéndolo Dios está obrando si usted ora el problema real es que nosotros nosotros nos desalentamos como la señora Hanover Dios no va a hacerlo según mi calendario Dios no contesta mi oración cuando yo quiero que la conteste así que tal vez será mejor darme por vencido pero Dios no está sujeto a su calendario amigo mío Dios obra según su propio calendario quiere que usted siga orando hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra lo hará usted oremos Padre eso es lo que yo quiero quiero tu voluntad Señor no me dejes ser testarudo no me permitas aceptar algo menos de lo mejor te pido hoy que se haga tu voluntad en mi vida como una persona delante de ti como el cónyuge de mi esposa como el padre de mis hijos como pastor de una iglesia como un predicador del evangelio Señor haz tu voluntad en mi vida me humillo delante de ti y te digo que no quiero nada excepto lo que tú quieras sé que a veces no me porto como debo pero aquí estoy delante de ti otra vez diciéndote tú tienes mis prioridades son tuyas Señor haz tu obra te pido por los jóvenes que me escuchan hoy que saben que tú has tocado su vida pero que no han cedido su voluntad a ti tienen miedo de darte permiso total de hacer lo que tú quieras tienen cosas en su agenda te pido Señor que nos ayudes a comprender en primer lugar tu bondad eres un Dios bueno no quitarás el bien a los que te andan en integridad toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Señor podemos confiar en ti podemos darte nuestras vidas sin temor sabiendo que lo que nosotros pensemos que es bueno para nosotros lo que tú piensas será algo mucho mejor Padre te pido que el mensaje de tu palabra no haya caído en oídos sordos y que donde quiera que ha hecho falta que tú grabes su verdad en el corazón no hay caído abstenó en el corazón entonces tienes que aprender ah Gracias.